¿Qué preocupa desde la Nación? Hay una división, una parte de una policía que es la FPA, que está pura y exclusivamente para la investigación y represión de lo que es venta de estupefacientes, que ellos trabajan mucho, no tan solo en la prevención, por supuesto, porque esto también es tema de prevención, sino también trabajan en la investigación de todas las denuncias que se realizan. Hay un 0800, que, bueno, este 0800 son denuncias anónimas, realmente anónimas. Lo único que van a pedir son datos de lo que en sí es a lo que se va a investigar, por supuesto, y de ahí en más, de acuerdo a esa denuncia, el personal de esta fuerza se va a llegar a investigar las denuncias que se realizan. Es muy importante la denuncia, se trabaja mucho, entonces es de invitar a los vecinos que no duden en denunciar, que no duden en llamar a este 0800, que es totalmente, por supuesto, uno muchas veces con el temor de brindar datos o de decir, bueno, voy a quedar implicado en esto, pero no, no es así, por eso es anónimo, de lo cual hace que, bueno, tengan en sí el vecino tenga la seguridad de que pueda denunciar y que esta denuncia sea investigada. Llegué a buen término. Bien, ¿podemos decir cuál es el 0800? ¿Lo tenemos a mano? Sí, el 0800 es, bueno, 0800-888-8080. Bien, ese es el número para denuncias anónimas, no hay que brindar datos nuestros, personales. No, no, solamente van a brindar datos de exactamente, de lo que está pasando en sí, pero no de los datos personales. Por eso es netamente anónimo. Siempre uno en las charlas que estamos con los vecinos es de motivar y, bueno, y de agarra, de que el vecino tome el coraje de denuncias. Exacto. Que es muy importante estas denuncias para que esta fuerza llegue al lugar y, bueno, investigue. ¿Se han recibido llamados desde General de ESA? ¿Se ha hecho alguna investigación al respecto? En esto sí, bueno, esta fuerza tiene su jefe, trabaja, tiene su sede en Río Cuarto y, a su vez, depende de la ciudad de Córdoba, quiénes ellos son los que reciben los llamados telefónicos y, bueno, de ahí, de acuerdo al lugar, es donde va a dirigirse gente a investigar. Bien. Nosotros en sí, al ser otra fuerza, pero que trabaja paralelamente a la policía, desconocemos cuántas denuncias hay anualmente, cuáles son las estadísticas, pero, bueno, es importante de que en General de ESA empiece a denunciarse. A comprometerse también. A comprometerse. Y eso es lo que, en sí, en las charlas que estamos teniendo con los ciudadanos, es a comprometerse, a llamar, a denunciar, para que, bueno, que en la seguridad, como estamos diciendo, la seguridad la estamos haciendo entre todos, la unión hace la fuerza. Claro que sí. Sí. ¿Cómo se procede en el caso de, por ejemplo, a través de las cámaras, Claudia, que veamos gente consumiendo en algún espacio público? ¿Cómo hay que proceder ante esto? ¿Cómo proceden ustedes? Una denuncia. Nosotros realizamos denuncia al 0800. También, es una herramienta importantísima el tema de la captación desde el centro de monitoreo, ¿sí? Cuando esto se dio así, se hace la denuncia. Por eso es que nosotros incentivamos también a los vecinos que lo hagan. Es algo que nos preocupa mucho. Municipalidad está trabajando muchísimo, dirigido por la Secretaría de Acción Social. tiene un cuerpo de profesionales que hace un trabajo excepcional con respecto a este flagelo, ¿no? Al tema de las adicciones, trabaja con jóvenes y también en apoyo de los familiares, ¿sí? También han trabajado, han hecho un trabajo muy importante en cada uno de los colegios, no solamente con charlas, trabajos prácticos y demás realizados con el cuerpo de profesionales del municipio. Y los docentes y los jóvenes. Pero bueno, tenemos esa parte, esa parte de donde tenemos que nosotros, como ciudadanos, también involucrarnos y hacer las denuncias. Para que la fuerza que está, como decía el comisario, haga las investigaciones que corresponden y demás, y que no bajemos los brazos en denunciar. Sabemos que lleva un periodo de investigación que necesitan para poder llegar y hacer un procedimiento de este tipo, ¿sí? Por eso mismo que no bajemos los brazos, que no tengamos miedo, que es totalmente anónimo, que llamemos al 0800, que es un número que está registrado dentro de este imán que nosotros repartimos a la gente, que ha surgido inquietudes en cada uno de los barrios donde ya hemos visitado, que es uno de los temas que más preocupa hoy en día a los papás, ¿sí? Nos preocupa a todos. Y lo que han solicitado en uno de los barrios que hemos ido por tener una reunión, que ya estaba establecido de ir a los distintos barrios, no solamente el área o la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el personal de Seguridad Ciudadana, sino trabajar, hacer un trabajo interárea, ¿sí? Acción social, seguridad ciudadana, gobierno, y sumar, por supuesto, al gabinete que está trabajando en esta problemática. Hay vecinos que han pedido reunión, necesitan las herramientas para poder enfrentar esta situación y poder cuidar a sus jóvenes, poder cuidar a nuestros jóvenes. Así que, bueno, ya para los próximos días seguramente vamos a hacer alguna reunión con los profesionales y acción social en distintos lugares, ¿sí? Estamos hablando de las personas que consumen, pero para que haya personas que consuman, tiene que haber alguien que les provee esa droga. Por supuesto, es un trabajo importantísimo trabajar, siempre decimos, en la prevención. Nosotros no debemos bajar los brazos en eso. Desde nuestra casa, hacer hincapié en esto, en cuidar a los jóvenes y decirles el daño, el daño que esto les causa, y involucrar también a los profesionales que están al alcance de nuestra mano, que son profesionales que destina el municipio, y para que nos brinden las herramientas para poder trabajar y ayudar a nuestros jóvenes. Y por otro lado, está esta parte que vos decís, que sí, es involucrarnos, es la denuncia. Sí, lamentablemente, como en todos lados, tenemos ese problema, pero bueno, tenemos que denunciar, ¿sí? No bajemos los brazos, denunciemos, tenemos el 0800, y ese es el lugar, y es la forma de nosotros hacernos escuchar y también cuidar a los jóvenes. Es la forma en la que tenemos que proceder. Recordamos el número, Claudia, por favor. Sí, 0800-888-8080. Es denuncia anónima por narcotráfico. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en la noche de hoy. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, comisario. Un gusto haberlos tenido. Bueno, hablamos de inseguridad, hablamos un poco de todo. Quisimos abarcar varios temas juntos. Ya vamos a tener otra oportunidad para seguir conversando seguramente. Nos vamos despidiendo. Tenemos que ir cerrando este programa de Políticamente Correctos, recordando, por supuesto, las repeticiones que vas a poder disfrutar los días sábados a las 12 y media y los domingos a las 21 y 30 horas, como siempre. Nos despedimos, por supuesto, agradeciéndole a la gente que estuvo detrás de cámara, a quienes trabajaron para que este programa estuviera al aire en el día de hoy, a la gente de Indra y también a la gente de Zona Cero que nos acompaña en cada uno de los programas desde el comienzo. Nos despedimos, recordando que ser políticamente correcto no es una opción, es una elección. Hasta el próximo programa. Chau, chau. Chau, chau.